Ya ahora en diciembre debuto como profesional, ya espero que se me vayan los dolores, porque venía con unas fracturas, con una contractura acá en la parte de la costilla. La verdad que estuve entrenando, no al 100, pero estuve entrenando fuerte igual, y con ayuda de Dios, como dije recién, pude salir adelante y dar pelea hasta el último rato. Pensé que me iba a sacar antes. Pelea difícil, duro, le tiraba todo para que caiga, pero es duro el chico de Trelew. Es un gusto, un honor, siempre pelear con gente de ahí de Trelew. Son del barrio Vinta, de esas partes, la verdad que son muy aguerridos. Estuve ayudando a Héctor con los chiquititos, con ellos, hacemos juganteos los viernes, y la verdad que es una alegría que ellos vengan, el semillero de acá de Rawson. Hoy estuvieron haciendo un torneito acá a las 8, estuvo muy lindo. A mí se me presta el corazón, cada vez que peleo acá en Rawson, más con la gente que me viene a orientar. Es un honor siempre pelear acá. ¿Llegás bien para la profesional? Sí, llego bien, llego bien. Siempre aferrado a Dios, así que no hay miedo, es cuestión de ser fuerte, no hay miedo para adelante. Dios siempre está conmigo, así que me acompaña. Me protege a mí y a mi rival, que esto es una exhibición para la gente, un espectáculo para la gente. Y después acá yo tengo a mis hijos, que en la semana yo tengo que volver a trabajar, y al igual que mi rival, no es una cuestión de venir y dar una guerra para que uno de los dos termine más. El ganador, el perdedor, el empate, pero no al punto de lesionarlo. Yo siempre pido por ellos también. Fue una linda pelea. Pensábamos que lo podíamos terminar antes, pero queríamos aplicar un poco lo que hacemos en el gimnasio, un poco de trabajo de demolición. Y en el tercero ya me mandaron a sacarlo, entonces tuve que trabajar con más fuerza, y los golpes entraban más fuertes, estoy más prolijo, más velocidad, y creo que se ve el trabajo que hago en el gimnasio. Llegamos bien preparados, con más potencia, puntería, casi no re golpes, y todos entran con potencia al cuerpo, a la cabeza, y fue lo que me mandaron a hacer. Tiene como casi cuatro meses que no peleaba. No, llego bien, fuerte, voy mejorando cada pelea, voy haciendo un poco más escaso, y se ve reflejado en lo que hago arriba de arriba. Había un poco de entrenamiento, que venías con el Pampa, ahora saco solo a Andrés, pero bueno, venías entrenando con el gol. Sí, la verdad que, como te digo, Andrés me aplica lo que él sabe, en base a mi boxeo, que es ir al frente, y creo que se ve reflejado, somos lo que hacemos en el gimnasio, no queda otra, hay que entrenar.